¡Buenos días, mis queridos amigos! ¡Buenos días, mis queridos paritos! Ya llegamos, mis amigos, ya llegamos a lo que ustedes siempre desean, quieren, anhelan, añoran los videos más vulgares, bajeros, soberbios, pero maravillosos, que alimentan nuestra alma y que te desestresan diciendo ya está este pelón y huele a gran po. Aquí estamos, para servir a la comunidad, aunque sea que se desestrese diciendo que pelón y huele. Señoras y señores, ¿qué tal? Sean bien llegados todos ustedes, mis queridos amigos. Miren, estaba viendo que en México, vamos a comenzar con todo, vea. En México, ya la señora Claudia Chainbound, si me lo menciono bien, ahí me lo dicen y dicen, no, no, pero igual. La señora que ganó la presidencia en México ya tomó posesión y aquí se lo vamos a poner para que ustedes lo guache, papá. Yo no sé si siempre es así que se toma posesión en México con la mano así, pero se ve algo raro. Por eso han criticado a mi emperador, han criticado, decían, lo de aquel alemán, pero bueno. Yo primera vez que veo una toma de posesión de México, que conste. Si me equivoco, ahí me lo dicen. Pero digamos lo que dice la señora Claudia Chainbound. Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Bueno, y es así como la nueva presidente o presidenta, porque ella quiere que se le diga presidenta. Está bien, vamos a nosotros, respetamos eso, pero va. Pero bien, ahí estaba pues la señora Claudia Chainbound, Simón, quiero ver Claudia Chainbound, Simón. Así se llama la señora. Pues tomando posesión, pajaritos, pajaritos, pajaritos. Miren, mientras mi emperador ha andado, por supuesto, él haciendo lo suyo. Mi emperador ha andado como rockstar, cabrón, puta, en esa Argentina. Ahí se van a los penaltis, como dicen vos, se van a los penaltis a ver quién, a quién vitorea más la gente. A quién le dice más la gente. Pero mientras él ha andado haciendo la visita de Estado en el país argentino, el vicepresidente de la República anunció la construcción de un nuevo centro de bienestar y oportunidades en la colonia 10 de octubre allá en San Marcos. Así que vamos a oír qué dijo el vice. Que esta etapa de la integración, la reconstrucción del tejido social, esa tarea delicada que le ha encomendado el presidente Bukele a Carlos Marroquín para que vaya recuperando estos territorios que eran el lugar donde gobernaban las maras, las estructuras criminales y que ahora los vamos liberando y devolviendo a la comunidad. Y cuando él decía que queremos hacer un anuncio importante en este día, es porque este lugar, en esta zona emblemática, vamos a construir el próximo cubo. Así que un aplauso para la dirección del tejido social, para que pongamos pronto la primera piedra y haya aquí un cubo. Los cubos, como ustedes saben, quiere decir Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Cuando esté construido, todos ustedes van a tener la posibilidad de entrar a un espacio público que ha sido recuperado para la comunidad. Ahí van a ver un espacio de internet gratuito para todos, un salón de usos múltiples, una biblioteca, videojuegos, una zona de esparcimiento donde la comunidad va a poder recrearse, distraerse, disfrutar de la vida en comunidad. Y eso no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido un dirigente, un presidente, un padre de este país que cuidara de sus hijos como lo ha hecho el presidente Bukele. Ok, y ahí estaba el vicepresidente, por supuesto, pues como les digo, ya diciendo sobre la construcción de ese nuevo cubo allá en San Marcos, que va a llevar muchas, muchas cosas buenas, sobre todo para la juventud, para las hipotadas, para la bichada, allá en el distrito de San Marcos. Señores, gracias a los amigos de Eco Express, Recuerde usted, cuando necesite pedir algún producto de Amazon, Chain o cualquier otro, ahí está el número de teléfono. Póngase de acuerdo con esto, brother, de Eco Express. La vez pasada ya me vino una camisa, gracias a quien me la mandó, ya me había olvidado decirle, una camisa así de esas hawaianas, de las que a mí me gustan, una verdecita. Y, ¿cómo se llama? Ahí lo voy a tener, otra cuestión para las rodillas. Para uno que va a caminar, pues, muchísimas gracias a los amigos de Eco Express. Ahí está el número de teléfono. Póngase en contacto con ellos, te lo llevan rapidito, papá. No andan con tanta babosada. No andan con tanto pereques, señores. Y yo sé que ustedes quieren ver, y ya lo vieron, pero no se aburren. Yo sé que no se aburren de ver. Miren, mi emperador encabeza los sondeos de opinión por su alta aprobación y seguridad. Y más que todo, hoy que han dado allá en Argentina, la gente, como les digo, ahí no sé si se sentirá celoso Javier Milei, pero mi emperador le ha quitado, le ha, le ha quitado bastante ahí, cabrón. Mira, ahí, fíjate que ahí Guachá, que él, pues, como tranquilamente se va tomando fotos con la gente, ahí saluda a los del hotel, se toma una foto, o sea, señores, señores, yo nomás eso les digo, mira, ahí hagan fila, les dice mi emperador, al dos por uno, les dice, no es nada la nevería, mi emperador ahí repartiendo fotos a los pendejos, está bueno. Y eso, eso yo les decía en el video de ayer en la tarde, eso es lo que a mucha gente le gusta y es la humildad de alguien. O sea, él tranquilamente, ah, pues, vení, 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 vení. Porque, miren, no nos demos paja a lo que es el presidente Bukele, ¿quién quita que alguien pueda andar a algo ahí? Porque se ha metido con gente bastante, 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 si se puede decir peligrosa. Pero bueno, miren, señores, les vamos a poner aquí la denuncia de un conductor de una camioneta. Señores, 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 espérame dónde está. No, 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 pajaritos, no se equivocan. Respeten cuando las personas salen a hacer ejercicio. Y es el caso de este brother, es el caso de este brother, que él iba corriendo, iba trotando con su cámara 360, es lo que ven ustedes ahí, una cámara excelente, buenísima. Pero miren lo que sucede, pajaritos, él va tranquilo ahí, o sea, va normal donde debe ir. Y miren, como siempre, la gente irresponsable, la gente mierda, la gente basura, casi se lo escapan a llevarme. O sea, imagínate, le van pitando todavía si el hombre va en su lugar. O sea, va donde tiene que ir. Ni modo que vayan los muros, ni modo que vayan arriba de los carros. Y mirá, le tiran el carro y le vale madre. La gente no respeta, ahí queda marcado lo de la placa de esa camioneta, ahí está la placa, para que lo topen al morro, porque hay que respetar. Y a mí me gusta poner este tipo de videos, para que muchos, o ustedes que comparten este video, la gente vea que ahora no podés estarte aprovechando, ni mucho menos amenazándole la vida a una persona en el tráfico. Soquel, hermano, si quiere llegar temprano, pues levántese más temprano. Así de, sin tanta paja. Así que ahí estamos poniendo, pues, esa, ¿cómo se llama? Esa denuncia, vea, porque, no, 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 hombre, es injusto, vea, es injusto. Miren, vamos a ponerle cuando mi emperador llega o se baja ya, para platicar, porque fue a lo que equivale a la asamblea legislativa. Aquí, espera, me vamos a bajar, a lo que equivale a la asamblea legislativa, aquí en El Salvador, pues, él llegó por allá, vea, él llegó por allá, y aquí te lo voy a poner para que ustedes lo disfruten, vea, nuevamente. Zona de Buenos Aires, escuchemos. Primero que nada, recibido con todos los honores, recibido con todos los honores, como un presidente de la república, vea, pero cosa seria. Esa señora, tengo entendido, o creería que es la presidenta de la asamblea legislativa, equivalente, vea, la asamblea legislativa, que es aquí en El Salvador, no sé cómo se llama en Argentina, pero es la equivalencia, vea, donde están los diputados y donde se dan ver que en Argentina se dan zampanverga los diputados. Miren, y hay una cosa bien importante, que lo invitaron todos los órganos del Estado, no solo la presidencia, vea, los tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo invitaron para compartir con él, para platicar, etcétera, etcétera. Ahí lo llevan, ahí… Chulada de Palacio Legislativo, vea vos, chulada, chulada. Miren, yo no estoy muy al tanto, no sé qué, cómo le puedo decir, si la derecha o la izquierda son los que gobiernan más en esa asamblea legislativa, ahí en Argentina, así le voy a llamar. Honestamente, se me ha ido el nombre, pero no sé quiénes son los que están al mando, por decirlo aquí, por ejemplo, aquí ya sabemos nuevas ideas, vea. En aquellos tiempos estaban los terengos y los sinvergüenzas, digo, los areneros. Aquí, si usted sabe, ahí me lo pone en los comentarios. De acuerdo. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido recibido en este preciso instante por la señora presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la República Argentina, la doctora Victoria Villarruel. Ok, ya escucharon, gracias ahí al periodista, porque estoy socando que esa musiquita que se oye de fondo, creo que es de la televisión nacional del Salvador. Sí, porque ese es Héctor Peñate el que habla. Ojalá no me lo vaya, ojalá no me lo vaya a bajar por esa canción. Pero bueno, ya si nos miamos, nos cagamos. Bueno, esa es una de las partes donde ya la señora ya se sienta con él. Miren, esta parte, y aquí lo vamos a hablar, la neta, señores. Esta parte, muchas personas, o sea, muchas opositoras, así de fácil, han dicho cualquier cosa que la señora, ya oyeron ustedes, presidenta de la Cámara de Senadores, no, puta, tan temprano me están llamando, la presidenta de la Cámara de Senadores, pues no, no le cree, dicen que se le queda viendo bien raro, le han hecho una gran cantidad de memes. Usted, yo se lo voy a poner para que usted juzgue. Yo no le voy a decir más, le estoy diciendo que los rabiosos se han dado la tarea de estar diciendo que la maitra no le creyó nada. Así, así de fácil. Ahora, miremos, miremos a ver, tal vez lo que nosotros hemos aprendido allá afuera, a ver si nos da paz a nosotros, pues, ¿quién quita? El problema era que el Estado tiene más responsabilidad. Ahí, exactamente, ahí. El problema era. Ahí es que dicen que yo no le, yo honestamente, señores, yo le veo la cara normal a la maitra, no sé. Como repito, no sé si ella es de izquierda o de derecha, porque eso tiene mucho que ver. Pero igual, fuera del lado que fuera la señora, ¿qué dicen ustedes? Esto es bueno, es bueno estudiarlo, porque, repito, los rabiosos, si no lo han visto, ya lo van a ver, que los rabiosos están diciendo que la señora, exactamente, con esa cara que la señora tiene, dicen que no le cree. Dicen, hasta le han hecho memes, este paja me está dando. Yo no sé qué opine usted. Ahí me lo pone en los comentarios. Sigamos viendo. Que el Estado tiene más responsabilidad que los delincuentes. Vaya, ahí están en una plática, ahí está la señora, ¿cómo la ven ustedes? Ahí lo está viendo la señora, porque esto quiero que quede bien plasmado aquí en este video, vea. ¿Qué opinan ustedes? Hoy no le voy a hacer la traducción, porque lo que yo quiero es que todos veamos qué ven ustedes, qué opinan ustedes de lo que la señora, o cómo la señora, pues, lo está entrevistando, mi emperador le está contando cómo fue el asunto de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos viendo. Ojo, 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 ojo con eso que acaba de decir mi emperador. Yo jamás he oído a ningún presidente decir, hey, no, fíjate que otros gobiernos, vea, opositores son los que prácticamente, porque la PNC, pues, vea, ya tenía identificado, ya tenía identificado a los mareros. Solo era de que los gobiernos, el presidente, el ministro de seguridad de aquellos tiempos, diera la orden. Escuchemos, sigamos viendo. Más o menos. Y nosotros teníamos entonces 70 mil objetivos, pero ellos no tenían únicamente de objetivos a las fuerzas de seguridad, sino que ellos podían atacar. Señores, disculpen que los esté interrumpiendo mucho, pero esto es necesario. Yo quiero que usted escuche bien, pues, a veces usted no puede ver el video, pero escuche la voz del presidente, porque en la voz, honestamente, ya las personas que ya tenemos algo de recorrido, otros más que mí, en la voz detectan si alguien les está dando paja. Díganme que no es que miento, en la voz a veces uno detecta que alguien le está dando paja. Pero si usted puede ver el video, véalo y mírele el talle a todos los presentes y, por supuesto, a mi emperador. Es que tengo que hacerlo. Yo veo que la cara de la señora sí es voz. O sea, una cara normal, pues, como que no le cree a nadie, algo así, vea, como que me has engañado, vea. Pero yo no le, en la voz yo no le oigo ninguna duda a mi emperador. Pero espero que usted también me ayude ahí en los comentarios. La cara de la abuelita. Miren, miren la cara de ella. Ahora miren cuando ella gesticula. Iba pasando en la calle, al niño, a cualquiera. Incluso ellos podían matar a su abuelita y no iba a salir pandillero a asesinar a su abuela, sino que iba a salir, muere anciana de tercera edad, acribillada por pandillero. Nosotros tenemos la obligación de proteger a su abuela también. Nosotros teníamos 70 mil objetivos y ellos tenían 6 millones. Nosotros calculábamos que ellos podían emprender un contraataque y si cada uno de los 70 mil miembros asesinaba a una persona, eso sería 70 mil homicidios. ¿Se fijaron en eso que hizo la señora? Ey, los de protocolo, porque hasta con eso han hecho un meme. Esto, por si acaso no lo vio usted, esto que hizo la señora. Ahí los de protocolo le preguntan algo, pero ya dicen que la ma... Mira, con los rabiosos... Miren, y es por eso que yo les digo. Yo me, no sé vos, a mí me pone bien, bien, no sé, puta, bien mal, cabrón, esa mierda que estos cabrones siguen dándose verga entre ellos mismos. Y aquí es donde tenemos que estar, ve. Aquí es donde tenemos que estar martillando, martillando. Que si el hombre está mintiendo, digámoslo. Pero ¿por qué te estás dando verga con otro? ¡Ay, déjame! Aquí debemos de estar nosotros, viendo, desmintiendo argumentos de la oposición. Miremos ahí, con eso, vieras, como han dicho. Y si cada 70 mil, cada uno de los 70 mil miembros asesinaba a una persona, eso sería... Sí, ahí asiente la señora, vea, que sí, para alguien del protocolo. No sé qué iban a hacer realmente, pero... Pero, ay, puta, mano. Y se los estoy cortando así de esa manera para explicárselos bien. Si hubiera sido 70 mil homicidios, algo hubiera sido... Si de cada día solo uno cumple la orden, eso hubiera sido 7 mil homicidios. Hubiera sido intolerable. Entonces tuvimos que actuar rápido, decidido, y darle todo el apoyo jurídico, las herramientas legales a la policía y al ejército para poder hacer su trabajo. Las herramientas generalmente están en las constituciones. No conozco la Constitución argentina. En el caso de El Salvador teníamos el estado de excepción. Generalmente siempre hay provisiones para calamidades. Y pues se logró hacer. Tuvimos el apoyo de las cortes. Tuvimos el apoyo de la fiscalía, que es un ente independiente del Ejecutivo. Tuvimos el apoyo del Congreso, total. Tuvimos el apoyo de la gente. Tuvimos el apoyo de la policía también, porque se la estaban jugando. No solo ellos en su propia persona, sino que sus familias en las casas, que vivían en lugares controlados por pandilleros. Las pandillas controlaban qué porcentaje del territorio, ministro. El 85% del territorio estaba controlado por las pandillas. Se pudiera imaginar, entonces, el 85% de las familias de las policías vivían en territorios controlados por pandilleros. Tuvimos que tomar todo eso en cuenta. Los detalles serían muy largos, con gusto se los doy, pero se nos iría a la tarde. Pero tuvimos que ir contra ellos. Lo que sí es importante y lo que nosotros, cuando hay países que dicen, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para combatir nuestro fenómeno de delincuencia? Yo sé que el caso de Argentina no es ni por cerca, ni por cerca, lo que dice el Salvador. De hecho, Argentina es un país bastante seguro comparado con Latinoamérica. Está en el estándar latinoamericano, Argentina es de los países más seguros. Lo que sucede es que, pues, todo es relativo, ¿verdad? Entonces, y pues el crimen tiene ya un par de años de estar subiendo en provincias como el Rosario, por ejemplo. Entonces, nosotros entendemos que ustedes tienen un problema que resolver, así no sea ni por cerca el problema que teníamos nosotros. Pero nosotros siempre le decimos a cada país, porque hemos platicado con varios, que tienen problemas mucho más graves que el de ustedes, menores que el nuestro. Y les decimos siempre, cada país es distinto. Tiene distinta legislación, distinta estructura, distinto problema. Nosotros teníamos la bendición, le hablábamos con la presidenta, teníamos la bendición de que muchos de los pandilleros se pusieron aquí Mara Salvatrucha. Entonces, era bien fácil identificarlos. Algunos, no a todos, pero un buen porcentaje se ponían la pandilla en la cara. Y los que no la tenían en la cara, la tenían en el pecho. Entonces, eso era, levántese la camisa, Mara Salvatrucha. Entonces, tuvimos la ventaja. Pero cada país es distinto, cada fenómeno distinto. Algunos tienen más que ver con el narcotráfico, otros tienen más que ver con fenómenos sociales, otros son una combinación, como el caso de Colombia, etc. Pero, si hay algo que nosotros nos dimos cuenta, cuando lo hicimos y luego ahora, a posteriori, que es más fácil analizar hacia atrás, que no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido a todos los actores del país, a excepción de las pandillas, pues por supuesto. Pero a todos los actores del país detrás. Vaya señores, han visto varias tomas que han hecho con la señora presidenta que le dicen de la Cámara del Senado. Yo, bueno, yo sé que ustedes quieren oír lo que yo opino. Yo, honestamente, yo miro que ella así es. Así es, así es. Sí, sí son, no sé cómo se le puede llamar a eso. Pero la señora, yo veo que es algo normal en su cara. Sus expresiones faciales, para mí, son normales. Ahora, ustedes han estado escuchando a mi emperador, y ahí se los voy a dejar. Ustedes han estado oyendo lo que él dice. Ven, sienten, escuchan que él les está dando paja. Porque ustedes tienen que decirlo también. Ustedes escuchan que mi emperador les está dando paja. En los comentarios los leo. Pero mi emperador, como siempre, rompiendo los protocolos, salió y la gente. ¡Bú, qué le, bú, qué le! Y dicen los rabiosos, como siempre aquí uno dice. Lo que dicen los rabiosos, sí, solo 10 pelones. Pues sí que la gente no tiene obligación de irlo a recibir si es que no es el país de él. Pero, ¿han visto ustedes algún otro presidente? Vaya, para los rabiosos. Y aquí se la voy a poner. ¿Han visto ustedes que cuando llegaba Funes, a donde, a mí me acuerdo, a donde puta fue Funes, el viejo Cirilo ese, de Sánchez Cirilo, ¿ah? Los gobiernos areneros, o sea, por lo menos el 10%, por lo menos el 10% de ese vergo de gente que ustedes están viendo ahí, lo llegaron a querer ver. Yo no. Se los pongo en este recuadro porque en este otro, miren, se ve más pequeño, ¿verdad? Para los que dicen, o los que crean que no, por eso se los pongo aquí. Aquí se ve un poco más grande, ¿eh? Se los explico ahí porque hay unos que preguntan. Miren, y les voy a ser honesto en algo. ¿Creen ustedes que si alguien le hubiese querido hacer algo a mi emperador ahí, se lo hace? Se lo hace. Pero el hombre, valiéndole eso, llegó, saludó, dio algunas palabras, muy pocas, porque pues es paja, pues tampoco se puede poner a dar una conferencia de prensa. Pero el hombre que racionó, o sea, la gente lo esperaba y él se acercó a la gente. ¿Estamos? Para los que decían, o rabiosos, que ningún medio de comunicación que llegó a querer entrevistarlo o qué sé yo, ahí está, ahí está, ningún medio está ahí. Bueno, así que usted ahí tiene la última palabra, señores. Yo así se los digo, usted tiene la última palabra. ¿Qué piensa usted de todo lo que yo le he puesto, de todo lo que ha visto en canales de otros colegas? Hay varios colegas que estuvieron transmitiendo en vivo esto de mi emperador. Usted opine. Usted tiene la última palabra. Usted haga sus propias conclusiones, su propio análisis, ¿vea? Porque aquí nosotros solo le ponemos, se lo decimos ahí a veces en forma de show y todo el rollo, pero para sentir ameno el video. Pero aquí ya el meollo del asunto es que usted haga su propio análisis. Ya les dije, yo no tengo toda la verdad. Yo lo que quiero es que entre usted y yo, así, vea, nosotros aquí, vea, que pues sí, que no sé qué, que no sé cuánto, que uh, que ah, que ahí, que eh. Lleguemos a nuestro punto de vista, a nuestro análisis y a nuestra conclusión. ¿Estamos? Pajaritos dicen que no les gustan. Los besitos con pupú. Haja, en el chiquis Hendrikis. ¡Sacuse! Gracias.